Alba Graciano Taylors. Alta costura para hombres y mujeres. Especialista en vestidos de novia, cueros y diseños de moda. Localizado en el norte de Chicago. Alba Graciano Taylors. Alta costura en diseños. Encuéntranos en www.albagracianotaylors.com Latino Fashion Week. Septiembre 29. Hasta octubre 1. Los esperamos. Gracias por ver el video.